Margarita, yo... Margarita, bella tarde, antes de... Hola, ¿qué tal, Nelson? Tiene que ocuparse, usted como diputado, ocuparse del papel higiénico y de las tallitas higiénicas. Realmente muy grave esto que está ocurriendo. Totalmente, totalmente. Esto es por culpa del kirchnerismo y del macrismo también. Muy bueno, muy bueno, ¿cómo estás? Qué rico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con masa, Margarita? ¿Con masa? ¿Cómo estás? Ni nos hablamos ahora. Ni nos hablamos. Pero si él la llamara... Bueno... Igual le miente ahí usted, Margarita. ¿Por qué? Eso de que ni se habla, vamos. Tarde. No me des Chávez. Estás simpática, Margarita. ¿Tiene legión de seguidores, Margarita? Sí, también. Un beso muy grande para Martita Silva de Mar del Plata, que es una gran oyente. Para Eli Zamudio, que me dice, Córdoba está cumpliendo años. Qué bueno, qué bueno. 449 años. Qué bueno, felicidades para Córdoba. Un beso para Gustavo Dávila, para Gaby y Edu de San Martín de los Andes. Ay, qué lindo. Y también para Diego González. ¿Por qué la risa de Diego González? Porque me mandó un chiste a propósito. Sobre supermercados y productos. Temático, temático, está bien. Se encontraron dos mujeres en el supermercado, frente a frente con los carritos. Las dos coincidieron en agarrar un maple de huevos. Una le dice a la otra, a mí me gustan hacer los tres minutos hervidos bien jugosos. Bien. La otra le comenta, bien duros con diez minutos de cocción. De huevo duro. Sí, y sin darse cuenta, estaba una ancianita que choca los carritos y las mira, ¿no? Y una de ellas le dice a la abuela, abuela, ¿y a usted cómo le gustan los huevos? Ay, mi hijita, bien cerquita del culo. No, 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 qué asco escatológico.